La Ruta Comunal Iniciaremos con la próxima semana con acondicionar nuevamente la tapa en el sector Y que de esta manera no se presente ningún inconveniente, ningún accidente que lamentar Es un desgaste de la tapa normal que se presenta por el normal o la vida útil de cada uno de estos elementos estructurales Iniciaremos con la reconstrucción y nuevamente la instalación en el sector para que ya la comunidad esté más tranquila Y los temas de las días no paran Esta vez el barrio Juan 23 exige la pavimentación de dos de sus calles Respecto a esto la Secretaría de Vías informó que continúan trabajando en el mejoramiento de la malla vial de la ciudad de Ocaña Inicialmente decirles que es importante que las comunidades hagan directamente la solicitud en la Secretaría De este sector teníamos una solicitud de una vía, no específicamente esta calle Nosotros en este tipo de vías que son consideradas de orden 2, en donde el flujo vehicular no es tan alto Estamos trabajando mediante unos programas de comunidad-gobierno Entonces pues es importante que por medio de la Junta de Acción Comunal, si no existe la Junta Pues pueden conformar un comité de trabajo, se logre hacer la solicitud Nosotros realizaremos la visita respectiva Cuál es el apoyo que se puede recibir por parte de la Administración Municipal Y de esta manera avanzar en el mejoramiento de la malla vial Continuando con las rutas comunales de esta semana Tenemos la queja de los habitantes del barrio El Marabel debido a la falta de conciencia de los ciudadanos Respecto a esto, Expo pronunció el por qué el carro de basura no recoge algunos elementos En este tipo de casos, son casos muy puntuales Que se ven estas cosas Las personas pues sacan los muebles Y los dejan pues abandonados ahí en espacios públicos Pues la empresa pues en estos momentos pues va a ser Va a recogerlo y va a ser la disposición directa allá en el reino sanitario Sin embargo pues este tipo de muebles pues se ven que Que hay personas que las pueden reciclar Y que de pronto pueden hacerle un manejo y una adecuación Pero sin embargo nosotros vamos a recogerlo y lo vamos a llevar directamente al relleno sanitario Para este tipo de casos le pedimos a la comunidad que cualquier cosa pues Se comunique con la empresa primero Y ya miramos qué tipo de manejo se le puede dar a este tipo de residuos Entonces pues lo primero que todo es comunicarse con la empresa Y en segundo lugar pues nosotros en este momento vamos a colaborar Y vamos a recogerla y vamos a llevarla directamente al relleno sanitario Para terminar con el resumen de ruta comunal Tenemos la inconformidad de los estudiantes de la sede llanada número 3 Por no tener luz en la cancha desde hace varios días Respecto a esto recibimos la siguiente respuesta En esta sede desde que conseguimos la construcción de polideportivo Hubo luz y se prestaba a la comunidad para eventos deportivos en las noches Pero a partir del nuevo contrato de agrupado público Si el alcalde no autoriza la instalación del polideportivo Ellos no instalan la luz Por lo tanto la escuela no puede ser responsable de ese pago porque es muy costoso Y nosotros trabajamos en jornadas diurnas No es nocturno, no es necesario para nosotros la luz Entonces si la comunidad necesita la luz Pues que la pida el señor alcalde y el señor alcalde colabora Con muchísimo gusto seguimos colaborando con la comunidad Bueno, ¿qué pasa con la comunidad o algunos estudiantes que estudian aquí en horas nocturnas? Hay un programa de ser humano en la noche Ellos dicen que necesitan algunos días que haya luz en el polideportivo Pero yo he sido muy claro con ellos De ellos que se conviven con el señor alcalde Y si él necesita la luz, con mucho gusto les colaboramos Recuerde que seguiremos al pendiente de cada una de las problemáticas de la comunidad Y por supuesto de que se cumplan las promesas Nos vemos en una próxima emisión, muy buenas noches